¡Hey chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén supremamente bien el día de hoy en sus casas Un 24 de diciembre que hacen metidos en YouTube, háganme el favor y van a su buen con su familia Y le dicen que feliz navidad de parte de Tiago, que si tienen una hermana bien saborosa No mentiras, no, ¿qué más chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, que hoy tengan un día excelente con sus familias No es el último video del año, aclaro, queda un especial épico Pero de eso vamos a hablar ahorita, como dice abajo, yo no sé por qué diablos, no sé en qué coños Parte, estoy diciendo que arriba sale, o sea, me siento como en YouTube antiguo Que estoy diciendo que el nombre del video o el título del video sale arriba cuando siempre sale abajo Bueno, ustedes entienden, Tiago Entonces chicos, espero que estén supremamente bien Y este mensaje del día de hoy es para decirles una feliz navidad a todos Espero que les dé Santa Claus, el regalo que ustedes quieren Que hoy tengo un gorrito así todo sensual No dice Tiago, dice feliz navidad, el saludo de las pollas sagradas Y chicos, pues este video tiene varias cosas, ¿no? Este video tiene unas cositas súper geniales Y vamos a hablar aquí entre nosotros para contarles el día de hoy Que ya se está acabando el año, que volví hace dos meses Que ha sido increíble y he tomado unas notas aquí en el blog de notas Unas cosas bastante interesantes que vamos a hablar de hoy Hoy le hablaremos tres temas El primero es el especial de navidad, pero no en ese orden, ¿vale? El segundo es el futuro del canal Y el tercero es el sorteo de un juego ¿Vas a sortear un juego, Tiago? Sí, voy a sortear un juego de un dólar No, mentiras, tampoco Vale como 12 dólares creo que vale No sé cuánto vale Pero entonces, así que prepárense Y lo primero que vamos a hablar, chicos Es que voy a manejar en temporadas el canal ¿Cómo así? Desde que arrancó Ingenio Craftero en el 2000... Mierda, yo arranqué en abril del 2012 2013 estuve todo el tiempo Pero todo 2014 y mitad de 2015 estuve ausente O sea que en teoría llevaría cuatro años en YouTube Dos fuera de YouTube Y uno y medio en YouTube Podríamos decirlo, ¿cierto? Entonces, mucha gente me ha preguntado Después del video que subí de que Minecraft es una mierda No estoy diciendo que sea una mierda Sino que así se llama el video, ¿vale? Mucha gente creyó que yo dije que Minecraft era una mierda Y eso se regaron en comentarios Así, ¡Oh, Tiago! Eres un hijo de puta ignorante Bueno, en fin No falta la gente que no vio el video, ¿sí? En ningún momento dije que era una mierda Pero bueno Van a venir unas series épicas Y lo primero que les digo Es que voy a seguir jugando así juegos aleatorios O sea que por ahí dos a tres videos de la semana Para el 2016 Serán videos aleatorios No como tal una serie Sino que van a ser videos En que lo juego una vez Y si llegamos al reto de los likes Así que tienen que estar pendientes dándole like Pues voy a seguir subiendo ese tipo de juegos Pero no como tal como serie Sino como retos así haciendo en el juego, ¿sí? Estoy dándole un viro al canal muy grande Precisamente porque de eso quería hablar ahorita La evolución que ha tenido el canal, ¿no? Ya no es solo Minecraft De hecho, vamos a tener que elegirle No va a ser un cambio al nombre del canal como tal Pero sí vamos a cambiar, por ejemplo, el nombre del canal Como los videos de Tiago Slash Ingenio Crafter Algo así, no sé ¿Sí? Es un ejemplo No es que, ¡Oh, Tiago! Ya no vas a subir Minecraft No, se va a subir Minecraft Es más, les voy a contar Qué se viene O por lo menos Las primeras series Con las que arrancaremos O finalizaremos el 2016 ¿Vale? Arrancamos con las que a ustedes más les gustan, ¿no? Que era lo que más se veía en mi canal Minecraft Va a haber Posiblemente Semanalmente haya un mod ¿Sí? Que lo votemos por Facebook O por Twitter Así que pendientes de mis redes sociales Segundo Vamos a tener dos series de Minecraft Una va a ser Con un YouTuber Y va a ser No va a ser en PC Ahí les dejo el dato Va a ser No, no les voy a decir qué es Y la segunda Va a ser con mi hermano Y termina en Core Así que pongan en los comentarios Qué serie es Que vuelve a principios de enero La primera temporada Y todo ese tipo de series Las va a manejar por temporadas Como les digo El canal de Tiago Primera temporada La primera temporada de mis videos Va a ser arrancando el 2016 O sea que Va a ser temporadas por trimestres ¿Listo? O sea Vamos a ver 3, 6, 9, 12, 4 temporadas Por año De mis videos O sea que la temporada 1 Va a ser temas distintos Que la temporada 2 Y al igual que la temporada 4 Es una evolución que le estoy dando al canal ¿Vale? Para que sea más Más jugosito ¿Sí? Va a haber Pokémon en el canal ¿Sí? Y también va a ser por temporadas Ahora ¿Con qué Pokémon vas a comenzar Tiago? Abajo está en la descripción Donde vas a ir a votar Por qué Pokémon quieres que juegue ¿Listo? ¿Qué más voy a hablar? Juegos random ya se los dije Voy a hacer muchos vlogs como estos No voy a poner partidas De Hunger Games Precisamente contándoles algo Nada Sale mi cara Como siempre ¿Sí? Vlogs Así para que estemos charlando Sorteos de juegos También van a haber Y chicos Si se han dado cuenta El canal ha evolucionado bastante Desde que yo arranqué ¿Sí? Y no soy el mismo Tiago O sea si soy el mismo El carne y hueso Pero el contenido del canal Sigue adaptando Porque muchos de ustedes Han crecido Como muchos de ustedes Todavía son chiquitos Entonces tengo Que adaptarme Porque según YouTube El público que yo manejo Está entre los 12 Y 20 años Ese es el público Mediano El público más Como más Que más hay en mi canal Entonces tengo que crear Contenido Para gente De mi edad De 23 Bueno menos De 20 Pero también que sea gracioso Para gente de 12 Y si tú tienes 10 o 11 años Pues también tengo que hacer Que te guste ¿Sí? Entonces miren que el trabajo De ser YouTuber No es tan fácil Obviamente el mío Porque lo que yo busco Eh Así ustedes no se den cuenta Es que las cosas Que yo haga primero Les enseñen algo a ustedes Así si ustedes se dan cuenta Yo no es que sea el más grosero Eh No soy ni troleo Ni soy mala clase No sé Trato de que Cuando yo subo algo No afecte negativamente A otras personas Si ustedes se dan cuenta Lo que yo subo Nunca insulto a nadie O sea Siempre he sido como una persona Muy bien Entonces Trato de siempre Darles lo mismo a ustedes Y espero que cuando ustedes Tengan su canal en YouTube ¿Sí? Eh Me encantaría que fueran igual Así súper bien Todo bien Sin molestarle la vida a nadie Así Besitos para todos Feliz Navidad ¡Uh! Eso sonó re gay No es que quería que se moviera La bolita Entonces Seguimos con lo siguiente Como inevitablemente El canal cambió Precisamente voy a manejar Lo de las temporadas Y abajo en mi canal Van a empezar a salir Lista de reproducción De temporadas Listo Temporada 1 Y salen las listas De reproducción De la primera temporada De mi canal Temporada 2 Si me entiendes Lo vamos a manejar así Como que tengan una idea Es algo como súper guau ¿Sí? Ahora Viene lo que estaban Ustedes esperando Voy a sortear un juego Y se lo van a ganar Cualquiera de ustedes Pero tiene unas reglas Específicas Lo primero es que me van a tener Que vender su alma No me entiendes Es fácil La verdad es fácil ¿Listo? La primera regla Tienen que estar Siguiéndome obligatoriamente En Facebook y Twitter Genial Listo Lo segundo Es que como este video Se publica en Twitter Ustedes van a tener que Retuitear 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 Es en Twitter Y darle like ¿Sí? Y adicional a eso Compartirlo en Facebook ¿Listo? Bien Lo segundo Que vamos a hacer ¿Sí? O lo tercero Porque el primer Ya me enrede Vale El tercero Para mi es el tercero Si es el tercero Devuelvan 10 segundos El voy atrás Y se harán cuenta Que es el tercero Listo Es que van a hacer Hay un hashtag Que se va a llamar Hashtag Tiago Navideño Y es que en el transcurso De este video Yo he hecho muchas caras Y entre todas esas caras Ustedes van a poner El hashtag Tiago Navideño Me dejan un mensaje ¿Sí? Y adicional a eso Coloquen alguna de las caras Que he hecho en este video Que yo normalmente Me pongo a ver mis videos Y a veces pauso el video Y tengo unas caras Que yo me quedo como What the fuck Sí, quedo así Entonces Pausen el video En la parte Que ustedes quieran De este video Y pongan mi cara ¿Listo? Y entonces Coloquen hashtag Tiago Navideño ¿Sí? Con la cara graciosa Mía Y un mensaje Que me quieran dejar Que todos los voy a leer ¿Vale? Todos, 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 todos Y por último Les voy a hablar Que va a ser el especial De fin de año Para que se vayan preparando Porque voy a hacer Otro video aparte Acerca de eso ¿Sí? Voy a hacer un video En el que todos ustedes Quieran Me van a mandar Un mensaje O un video Lo que ustedes quieran Sea un audio O video Me gustaría más video ¿Sí? ¿Cómo van a hacerlo? Con un hashtag También Que se va a llamar Eh O no sé si Podríamos colocarle Hashtag Voy a ponerlo así Mientras tanto Tiago Eh Final de año Con Tiago Final de año Con Tiago Así se va a llamar Final de año Con Tiago Y dejan abajo El video que ustedes quieran ¿Qué voy a hacer Con ese video O ese audio Que ustedes me manden? Me encantaría Que sea video Pues voy a Obviamente Lo voy a poner En mi canal El 30 de diciembre O sea que vayan Alistando el video Que me quieren mandar Lo que me quieran grabar ¿Sí? Eh Obviamente Cosas de amor Y nada loco Ni de que Me quieren acosar Nada Por favor Es que hay gente Muy acosadora Por favor Por favor Mandenme algo normal Y la idea es que Ese video Lo pongamos el 30 de diciembre Con todos los videos Que ustedes me manden Voy a elegir 10 videos O 11 O audios Pero preferiblemente Por favor Manden videos Porque si ustedes ponen su video Yo pondré mi reacción Ante el video No voy a reproducir ninguno Hasta que estén ahí O sea los bajo O los reproduzco Desde ahí Y hago la reacción Ante los videos Que ustedes me manden Pueden mandar lo que quieran Nada bizarro Por favor Porque obviamente Lo pueden subir por YouTube No Entonces pues chicos Eso es el video Del día de hoy Espero que hoy tengan Un día increíble Con su familia Que siempre les he dicho Si les encanta hacer videos Suban videos a YouTube Que oigan Me fui dos años Y muchos de ustedes Me hicieron caso Subieron videos Y hoy en día Tienen más suscriptores Que yo Y eso me llena De orgullo Si De que Gracias a que yo Alguna vez Motive a algunos A subir videos Pues mira Ya está Muchos subieron videos Y hoy en día Son más grandes Que yo Y eso me llena El corazón De orgullo No saben cuánto De que Dejas un legado Y que por ahí Cuando yo tenga 50 años Y mire atrás Y que mucha gente Pues haya hecho algo Que le haya gustado Gracias a mí Eso no tiene precio ¿Vale? Entonces Hasta aquí ha terminado Espero que alguno De ustedes se gane El juego Porque obviamente Lo voy a nombrar En Facebook O Twitter Y en el próximo video Va a salir Quien lo ganó ¿Si? Entonces pues Va a ser muy divertido ¿Si? Recuerden que yo leo Todos los mensajes Que me mandan Por Facebook Más no quiere decir Que los responda Porque hay unos Súper acosadores ¿Si? Como hola Tiago Estás en tu casa Tiago No Si me saludas Hola Espero que estés muy bien Tus videos son lo máximo Vale Yo te respondo Compa Muchas gracias ¿Vale? Respondo Todo Chicos Hasta el momento Puedo responderlos todos Me llegan como Veinte o treinta mensajes Al día Pero los puedo responder ¿Si? Entonces Los que no respondo Es porque me mandaste Algo acosador Entonces no respondo Cosas acosadoras ¿Vale? Entonces chicos Yo creo que hasta aquí Termina el video de hoy Espero que realmente La pasen muy bien Con su familia Que estén súper bien Que independiente De los problemas Que tengan Saben que yo les mando Un abrazo gigante Y nos vemos Yo creo que Pasado mañana Nombraré al ganado Del video del día de hoy Del juego Y nos veremos En dos días Yo creo con el video Del especial De navidad Para promocionarlo El veintiocho Para que el veintinuevo El treinta Subamos ese video ¿Listo chicos? Entonces pues ni más ni menos Un abrazo gigante Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!